que onda amigos hoy les voy a mostrar como quitarle la cuenta google a un teléfono de la marca tcl marca tcl muy bien empezamos como ven ahí nos pide lo que es un patrón y si le damos usar mi cuenta google pues es una cuenta que no tenemos que no ahora no la sabemos si le damos siguiente pues no nos deja avanzar entonces aquí lo que vamos a hacer es conectarte primero a una red wifi ahí ya estamos conectados y lo que vamos a hacer es insertar un chip un chip que tenga pin un chip que tenga pin que esté bloqueado con pin pin o contraseña como le quieras llamar si no sabes como poner un pin o contraseña a tu chip busca aquí en mis videos ahí tengo un tutorial para que lo puedas hacer ingresamos el chip como ven el chip está bloqueado que es lo que vamos a hacer vamos a poner el chip vamos a dormir el teléfono presionamos power solamente lo dormimos no lo apagamos y vamos a quitar el chip y vamos a quitar el chip vamos a presionar power para despertar el teléfono muy bien ahí prende prende lo que es la pantalla vamos a dormirlo otra vez el equipo lo dormimos lo volvemos a despertar presionamos power y ahí ya nos aparece nos aparece este el símbolo de llamar le damos hacia la derecha muy bien aquí vamos a poner el número 1000 le damos añadir a contactos crear contacto nuevo aquí si te aparece esta leyenda le das en cancelar el nombre le pones suscríbete le das para abajo ahí esta una opción que dice más campos presionas y ahí donde dice sitio web vamos a poner lo que es www.youtube.com www.youtube.com ok le vas a dar en guardar le vas a dar hacia atrás le vas a dar hacia atrás le vas a dar hacia atrás le vas a presionar en contactos vamos a seleccionar el contacto que acabamos de agregar le das aquí en la ruedita verde y y vas a seleccionar donde dice sitio web y te mandara directamente a youtube le vas a dar aquí en donde voy a presionar le vas a dar posteriormente le vas a dar en configuración acerca de política de privacidad de google y ahí nos abre lo que es chrome le das aceptar y continuar no gracias no gracias aquí le vas a poner le vas a poner le vas a escribir gs gsm gsm neofrp seleccionas y te vas a ir a la turquita a los ajustes y aquí te vas a ir a aplicaciones ver todas en este caso sería aquí para verlas todas te vas a ir a utilizar servicios de google play o google play service son estos forzar detención aceptar desactivar desactivar le das hacia atrás y vas a buscar donde mismo vas a buscar configuración de android y le das forzar detención y le das aceptar y aquí ya es lo que sigue es irte hacia atrás hacia atrás hacia atrás 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 hasta hasta el inicio te va a mandar a esta pantalla solamente vas a poner vas a ver aquí en las letras azules dice si de acuerdo omitir y listo ahí ya quitaste la cuenta google ya está listo tu teléfono aquí ya nomas agregas tu cuenta te vas a play store le das en acceder ok ok primero hay que habilitar habilitaremos lo que desactivamos activar servicios de google play aquí y le damos hacia atrás muy bien para desactivarlos tienes que ir a ajustes perdón ajustes aplicaciones otra vez ver ver las 44 aplicaciones vas a buscar te vas a ir a servicios de google play los vas a activar yo los active porque me apareció aquí en la pestaña me aparecía habilitar servicios de google play y los habilite desde la desde aquí pero igual te vas a ajustes como te mostre y ya los puedes activar desde aquí también ok le das hacia atrás y vas a buscar configuración de android también ya está activada se activo también al momento de activar los 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 servicios de google play también se activo la configuración de android y eso sería todo prácticamente sería todo ya estamos adentro del equipo ya no más como te comentaba agregas tu cuenta y listo ahí tienes que agregar tu cuenta o simplemente le das crear cuenta y ya estarás y ya estarás ya estarás completamente bien listo para usarse el teléfono gracias sería todo hasta luego y y